La Peralta la puede cambiar por la derecha, miren que esto es peligroso, meten el balón cabezazo que llega pero por el hombre que defiende para jugar Dairi, para pelear la pelota por la mitad Van Der Ruiz le hace una jugada espectacular esperando Flavio, pueden contraatacar con tres hombres, solo esperan dos, la tocan por la derecha, está apareciendo Jamilson, esperan dos, 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 ¡Jamilson! ¡Colazo! En este país nos represtamos con frutas, y la fruta aquí es hit, por eso es natural que tome hit. Van Der Ruiz primero, Campo Elías Santa Cruz después, esperando por la mitad de la cancha, Jamilson, ¡Golazo! ¡Golazo! Podría ser con sorpresa, toma posición, miren como se pone como Cristiano Ronaldo, pero el que le va a pegar es Pablo César, hizo el rechazo a la barrera, que era otra vez para Van Der Ruiz, la pelota libre, Pablo César, lo tomaron solo, mitad de la cancha y se metió ese balón, ¡Gol! Hinchas del América hasta los tuétanos, y de los dueños del balón también, Chalo. Pelota por la derecha, van a meter la pelota con Pablo César, puede jugarlo por la derecha, miren que esto es peligroso, Jamilson, hacia atrás, hacia atrás Jamilson, llegó Pichu, llegó Pichu, ¡Gol! Opción para el América, Arango, 2, 4, 5 hombres para el cabezazo de la luna, ¡Gol! 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 ...casi que con 5 hombres, ahí en una segunda línea, sin ninguna preocupación pareciera. Pero van a atacar los hombres de la América, este se llama Pablo César Anango, es la figura estelar, enganchando, se viene, arriba está la linda, va llegando Jamilson desde atrás, y este le puede pegar Jamilson, ¡Golazo! ¡Gol!